El primer congreso sindical se inaugura con asistencia de 600 representantes. Junto a cada grupo, los letreros señalan el lugar de origen. Preside el acto el delegado nacional de sindicatos, don José Solís, y es numerosa la asistencia de observadores extranjeros. El informe del secretario general del congreso y de la organización, señor Jiménez Torres, expresa fielmente la labor realizada por la organización sindical española. Se produjeron animados debates sobre la ponencia relativa a los criterios para el desarrollo económico en España. Gracias por ver el video.